Mirenlo dormir, ha salido el sol y es hora de despertar Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Está amaneciendo, las campanas hacen Ding, ding, dong, ding, ding, dong Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Los panes hornean y las aves hacen Cuac, 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 cuac Estás durmiendo, estás durmiendo Hermana Sue, hermana Sue Los gallos ya cantan, las gallinas hacen Cacadugutú, cacadugutú Es una mañana realmente encantadora Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama No más bebecitos saltando en la cama Uno se cayó y en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecito que estos bebecitos se vayan a la cama Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta Toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca La voy a examinar Y le dijo a Rebeca Rebeca tiene que descansar Escribió la receta Para una pastilla Volveré en la mañana Le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes Estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca Estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín Llegó el doctor Y tocó la puerta Toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca La voy a examinar Y le dijo a la Rebeca Tiene que descansar Escribió la receta Para una pastilla Volveré en la mañana Le dijo a la niña Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Que vienes del mar Bebé tiburón Bebé tiburón En mis brazos vendrás Bebé tiburón Bebé tiburón Nadar y nadar Bebé tiburón Bebé tiburón No pararás Bebé tiburón Bebé tiburón Dudubi Dudubi Bebé tiburón Bebé tiburón Con mucho amor Debe tiburón, debe tiburón, du 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 Debe tiburón, debe tiburón con mucho amor Mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón, hermosa estás Mamá tiburón, mamá tiburón, me cargarás Mamá tiburón, mamá tiburón, hoy todos cantamos Mamá tiburón, mamá tiburón, ¿por qué te amamos? Mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón, dudubidubidú Bebé tiburón, bebé tiburón con mucho amor Uno, observar, dos, preparar, tres, atacar, cuatro, correr, correr, correr A nadar, a nadar en el océano aquí y allá Arriba, abajo, abajo, arriba, divertido es así Nada, nada tiburón, goza la vida sin razón Nada, nada alrededor del árbol familiar Papá tiburón, papá tiburón, eres pelón Papá tiburón, papá tiburón, gana por favor Papá tiburón, papá tiburón, sigue igual Papá tiburón, papá tiburón, eres genial Bebé tiburón, bebé tiburón, dudubidubidú Bebé tiburón, bebé tiburón con mucho amor ¡Hermano tiburón! Hermano tiburón, hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón es grande y fuerte Hermano tiburón no es cuestión de suerte Hermano tiburón vamos a nadar Hermano tiburón entre las olas del mar Bebé tiburón, bebé tiburón, dudubidubidú Bebé tiburón, bebé tiburón con mucho amor Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Cántanos algo Hermano tiburón Aunque el día sea largo Hermana tiburón Juntos amaremos Hermano tiburón Unidos estaremos A bailar, a bailar, movamos todos al compás Arriba, abajo, sin parar La canción cantaré Aunque no nos suene bien Cantaremos la canción del tiburón Abuelo tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón es viejo y sabio Abuela tiburón, tus caricias extraño Abuelo tiburón, siempre que llamamos Abuelo tiburón, con tu bendición contamos Bebé tiburón, bebé tiburón, dudubidubidú Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Bebé tiburón, bebé tiburón, dudubidubidú Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Bebé tiburón ¿Me das una galleta? No ¿Me das una hamburguesa? No ¿Me das una pizza? No ¿Me das una mateada? No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no ¿Me das un pastel? No Toma leche y ponle azúcar. Bate, bate, bate y... ¡No, no, no! Luego toma pan, ponle jalea, tápalo con queso. ¡No, no, no, no! Mami, 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 en mi estomaguito. Tengo un huequito, dame algo rico. Mami, 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 en mi estomaguito. Tengo un huequito, dame algo rico. ¿Me das una? No. 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 ¿Me das una? No, 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 no. Mami, 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 en mi estomaguito. Dame, dame, dame. Rico, rico, rico. Tú me despiertas, me haces bañarme. Ir a la escuela horas y horas. En el transporte nunca me peleo. Tomo mis clases, limpio mi cuarto. Hago mis tareas, hago mis tareas, aprendo mucho. Guardo mis cosas como tú quieres. Mami, 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 en mi estomaguito. Tengo un huequito, dame algo rico. Mami, 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 en mi estomaguito. Tengo un huequito, dame algo rico. ¿Me das una? No. 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 ¿Me das una? No, no, no. ¿Me das espinacas? ¡Ja, ja, ja! Sacudes la cabeza, pero no cesa el ¡Achú! Es alergia o resfriado Lo que en tu cuerpo sientes tú Cuando tú estornudas y parar no puedes ¡Achú! 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 Y parar no puedes y no sabes qué hacer Frotas tu nariz, sacudes la cabeza, pero no para el ¡Achú! Es alergia o resfriado Lo que en tu cuerpo sientes tú Cuando tú estornudas y parar no puedes ¡Achú! 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 Cuando tú estornudas y parar no puedes y no sabes qué hacer Frotas tu nariz, sacudes la cabeza, pero no cesa el ¡Achú! ¡Achú! Es alergia o resfriado Lo que en tu cuerpo sientes tú Cuando tú estornudas y parar no puedes ¡Achú! 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 Ja, 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 ja Dime, mami ¿Quieren jugar con globos? Sí, hay que jugar Inflen sus globos Inflaré el mío Y veanlos flotar Vean mi cabello Vamos a ver Yo lo haré, yo lo haré ¿Quién gana de los tres? Yo seré el veloz Pof, 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 pof Pof, 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 pof Listos, fuera ¡Allá vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Pof, 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 pof Carrera de los globos Inflaremos globos Vamos a competir Vamos a ver ¿Quién gana de los tres? Pof, 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 pof Allá vamos Vamos, pof, pof Carrera de los globos Inflaremos globos, vamos a competir Vamos a ver quién gana de los tres Pop, 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 allá vamos Despierta, despierta Dime papi Jugaremos con globos Sí, hay que jugar Inflen sus globos Inflaré el mío Y véanlos lotar Vean mi cabello Vamos a ver Yo lo haré, yo lo haré Quién gana de los tres Yo seré el veloz Pop, 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 pop Pop, 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 pop Allá vamos Allá vamos Papi dedo, papi dedo Juguemos Sí lo haré, sí lo haré Gracias papi Papi dedo, papi dedo Juguemos Sí lo haré, sí lo haré Gracias papi Mami dedo, mami dedo Quiero comer Come frutas, come frutas Gracias mami Mami dedo, mami dedo Quiero comer Come frutas, come frutas Gracias mami Hermano dedo, hermano dedo Llévame Súbete, súbete Ay gracias Hermano dedo, hermano dedo Llévame Súbete, súbete Ay gracias Hermano dedo, hermano dedo Puedo pintar Ven aquí, ven aquí Muchas gracias Hermano dedo, hermano dedo Puedo pintar Ven aquí, ven aquí Muchas gracias Bebé dedo, bebé dedo ¿Qué has hecho? Divertirme todo el día Te amamos Bebé dedo, bebé dedo ¿Qué has hecho? Divertirme todo el día Te amamos Si mami hace cosquillas ríe Ja, ja, ja Jo, jo, jo Hi, hi, hi Si mami hace cosquillas ríe Ja, ja, ja Y giras en el sofá Si hago caras muy graciosas ríe Ja, ja, ja Jo, jo, jo Hi, hi, hi Si hago caras muy graciosas ríe Ja, ja, ja Y giras en el sofá Cuando hacemos una gracia ríen Ja, ja, ja Jo, jo, jo Hi, hi, hi Cuando hacemos una gracia ríen Ja, ja, ja Y giran en el sofá Si bailo con gracia ríen Ja, ja, ja Jo, jo, jo Hi, hi, hi Si bailo con gracia ríen Ja, ja, ja Y giras en el sofá Ja, ja En el columpio yo me mezo Papi intenta eso Ven conmigo a volar A volar, a volar En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio volaremos Y el cielo azul pasaremos Y en las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio yo me mezo Mami intenta eso Ven conmigo a volar A volar, a volar En el columpio volaremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos Sobre el verde de los campos Volaremos, volaremos En el columpio yo me mezo Hermanita intenta eso Ven conmigo a volar A volar, a volar En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos Como abejitas y abecitas Volaremos, volaremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos Como abejitas y abecitas Volaremos, volaremos En el columpio yo me mezo Hermano intenta eso Ven conmigo a volar A volar, a volar En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos Entre nubes y arco iris Volaremos, volaremos Jonny ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Será mejor que vaya a buscarlo ahora Jonny, Jonny, sí, papá Comiste azúcar, no, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre la boca Jonny, Jonny, sí, mamá ¿Escondes algo? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá ¡Abre la boca! Jonny, Jonny, sí, papá Jonny, sí, papá ¿Escondes algo? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá ¡Muéstrame las manos! ¡Ja, ja, ja! Jonny, Jonny, sí, papá ¿Te gustan las sumas? ¡Sí, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, papá! ¿Dos más dos? ¡Ja, ja, ja, ja! Libro de matemáticas Jonny, Jonny, sí, papá ¿Estás estudiando? Sí, papá ¿Estás mintiendo? No, papá ¡Muéstrame el libro! ¡Ja, ja, ja! Jonny, Jonny, sí, mamá ¿Tienes hambre? No, mamá ¿Estás seguro? ¡Sí, mamá! ¡Muéstrame las manos! ¡Ja, ja, ja! Jonny, Jonny, sí, papá ¿Viste mi teléfono? No, papá ¿Estás seguro? ¡Sí, papá! ¡Muéstrame tu mano! ¡Oh, lo siento, papá! Jonny, Jonny, sí, papá ¿Tienes sueño? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Jonny, Jonny, sí, papá ¿Eres un buen niño? ¡Sí, papá! ¿No mentiras? Lo siento, papá Buenas noches, Jonny Te amo, papá No, papá No, papá No... No, papá No... ¡Mira esos divertidos patitos! Cuac, 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 nadando vamos ya Cuac, 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 no te olvides saltar Cuac, 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 cantando vamos ya Cuac, 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 seguro entenderás Los patos hacen cuac, cuac, al círculo formar Los patos hacen cuac, cuac, es su forma de cantar Cuac, 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 nadando vamos ya Cuac, 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 no te olvides saltar Cuac, 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 cantando vamos ya Cuac, 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 seguro entenderás Los patos hacen cuac, cuac, al círculo formar Los patos hacen cuac, cuac, es su forma de cantar Cuac, 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 nadando vamos ya Cuac, 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 no te olvides saltar Cuac, 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 cantando vamos ya Cuac, 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 seguro entenderás Los patos hacen cuac, cuac, al círculo formar Los patos hacen cuac, cuac, es su forma de cantar Oye papi Di pequeña Oye mami Si mi amor Cuando estemos Con el león Que le decimos Digan hola, hola, hola Pasa lógico Y vemos miles de cosas Sabemos, jugaremos Todo el día Mami, yo, papi, tú Oye papi Di pequeña Oye mami Si mi amor Cuando veamos A la jiraja Que le decimos Digan hola, hola, hola Pasa lógico Y vemos miles de cosas Pasa lógico Jugaremos todo el día Mami, yo, papi, tú Oye papi Di pequeña Oye mami Si mi amor Cuando veamos A los venados Que les decimos Digan hola, hola, hola Pasa lógico Y vemos miles de cosas Pasaremos Jugaremos todo el día Mami, yo, papi, tú Oye papi Di pequeña Oye mami Si mi amor Cuando veamos Al elefante Que le decimos Digan hola, hola, hola Digan hola, hola Pasa lógico Y vemos miles de cosas Pasa Jugaremos todo el día Mami, yo, papi, tú Oye papi Di pequeña Oye mami Si mi amor Si mi amor Cuando veamos A los monos Que les decimos Digan hola, hola, hola Pasa lógico Y vemos miles de cosas Pasa Jugaremos todo el día Mami, yo, papi, tú Miren, mami y papi Harán un espectáculo Para nosotros Yo soy una manzana Brillante y roja Y puedes comerme No se te antoja Yo soy una banana Y acompaño a tu cereal Verás, soy deliciosa No me olvides pelar Un racino de uvas Crujientes y jugosas Mejores que los dulces Somos deliciosas También somos fresas Y semillas tenemos Maduras y brillantes Te deleitaremos Yo soy una naranja Te doy energía Puedes comerme entera O una partecita Yo soy una sandía Jugosa y rica Te encantaré comerme Pero sin semillas Trabajo Suma Y No No Suma Menschen 적 Suma